A las 2 de la tarde, nosotros tenemos un sistema interconectado de comunicaciones con Carabineros y la Municipalidad de la Floría. Nosotros trabajamos coordinadamente con las policías siempre. Recibimos una alerta que a las 2 de la tarde se produció un tiroteo en el sector de General de Ragá, en la Floría. Para que los chilenos lo sepan, en el mismo lugar donde se demolió la última casa narco. Esa casa que el señor Monsalves considera efectista y que hoy día le revientan la cara nuevamente con los efectos. No es broma, es en un barrio controlado por los narcos. Le venimos pidiendo al gobierno de hace lo menos, desde marzo, 5 de marzo, a la ministra Toa que nos ayude a recuperar ese barrio. No contestan el teléfono. Cuando demolimos la casa narco, se rieron, se burlaron, usaron sus bots desde la moneda. Y hoy día les revienta a las 2 de la tarde un hecho brutal. Cuando los niños vuelven del colegio, cuando las mamás sirven el almuerzo, dos delincuentes balean a tres carabineros. Gracias a Dios, como tenemos un sistema de comunicación muy claro con Carabineros, la municipalidad dispuso inmediatamente un sistema de evacuación con nuestras ambulancias de alta complejidad. Se despachó una a este hospital rescatando a uno de los carabineros y a los otros dos los pudimos evacuar. Yo participé en la evacuación con helicópteros desde un centro deportivo comunitario, de modo tal de que están ya a disposición de los sistemas médicos de carabineros. No me piden que les dé un diagnóstico médico, eso corresponde que lo haga la policía. Y lo hagan los médicos.